Aumenta el valor de tu casa con rebajatuscuentas.com Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Bueno y estamos con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista para que nos dé ciertas luces al respecto. ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches Omar, gracias por la invitación. Bueno, quería empezar con este tema que es importante, que involucra ya a varias instituciones porque pareciera que ha dejado de ser un tema netamente legal, incluso ha dejado de salir del debate constitucional. Está en el debate político porque involucra a la Fiscal de la Nación, involucra al Congreso de la República, involucra a la Junta Nacional de Justicia, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial. Esto es importante. Y lo último que hemos sabido hace algunas horas es que el Tribunal Constitucional acaba de admitir, entendemos, la demanda competencial que presentó la Fiscalía de la Nación, entendemos que la Junta de Fiscales Supremos, ante las investigaciones abiertas a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la Junta Nacional de Justicia, cuya función constitucional es fiscalizar y de ser el caso expulsar a jueces y fiscales, investigar a jueces y fiscales. En principio entonces, le pregunto, a ver, ¿qué está ocurriendo en todo este escenario? Y si esto es normal, que el TC admita trámite este tipo de denuncias. Bueno, en realidad es bastante curioso porque, como se dice, tanto en el derecho y en el quehacer judicial, y sobre todo en el político, casualidades no hay. Y como también es de público conocimiento, hace unos días, el 29 de agosto, ¿no? Sí. El sexto juzgado constitucional ha dictado nada más y nada menos que una medida cautelar a favor de la señora Fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia, justamente por procedimientos disciplinarios que se siguen contra ella. Y ha ordenado la suspensión de esos procedimientos. Y el día de hoy vemos un anuncio de que el TC admite una demanda presentada por el Ministerio Público. He podido rápidamente ingresar, porque hoy uno puede ingresar a la web del TC y mirar el tenor de la demanda. He tratado de mirar porque tiene como 181 páginas. Pero veo, por ejemplo, que la Junta de Fiscales Supremos, en sesión extraordinaria del 14 de agosto del 2023, adoptó el Acuerdo 6380, que es autorizar a la Fiscal de la Nación a que interponga esta demanda. ¿Quiere decir, entonces, que la Junta de Fiscales Supremos está respaldando a la señora Benavides en el cuestionamiento de investigaciones llevadas a cabo por la Junta Nacional de Justicia? Eso me parece, la verdad, bastante curioso si vemos otra vez que la señora se está defendiendo en el Poder Judicial y el Poder Judicial le acaba de dar una medida cautelar, que es una estrategia de tenaza. Claro, es decir, por un lado, ella presentó la demanda competencial primero ante el Tribunal Constitucional. Con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos. Exactamente, esto tomó un tiempo, pero a la par va al Poder Judicial con una medida cautelar para que se detenga toda la investigación. Y eso me parece bien curioso, ¿por qué? Porque leo la medida cautelar, y para explicarlo en sencillo, lo que dice es que ella presenta esta demanda porque considera que hay una falta de imparcialidad. ¿Por qué? Porque está en una fase preliminar, para que la gente se lo pueda entender. Lo que pasa es que los procedimientos disciplinarios tienen dos etapas. Una etapa que se llama, etapa preliminar, que se llama así, Omar, porque se supone que tú acopias una serie de elementos, de información, y si tú crees que la investigación está madura y que hay mérito para poder denunciar, entonces el instructor, es decir, en la Junta Nacional de Justicia hay un miembro, un solo miembro, que hace un informe para que la Junta, en pleno, porque recuerden que son varios miembros, no es uno, tomen una decisión que le llamamos colegiada, y por mayoría o por unanimidad digan, ok, vamos a abrir esta segunda etapa que se llama disciplinaria. Entonces el informe no es vinculante para los demás colegas. Entonces a mí lo que me llama la atención es, ¿una medida cautelar y un amparo contra un informe que no es vinculante? O sea, y decirme que es una amenaza porque este informe, que además dicen, ah, porque se ha filtrado en un medio de prensa y ya se sabe que lo van a recomendar, ya, pero el pleno de la Junta Nacional de Justicia, es decir, los demás colegas de esta señora, la señora Tello de Ñeco, que es la informante, no están vinculados a la opinión de ella. Es más, ella podría decir, sí va, y los demás podrían decir, no, no va. Ah, entonces, ¿qué amenaza hay ahí? Eso es lo que me llama la atención, y por eso que te digo, pese a que lo feble de esto, una demanda competencial con respaldo del resto de fiscales supremos por el tema de las investigaciones, qué raro, y el Tribunal Constitucional admite sabiendo que existe esto. En dos días. En dos días. En dos días. O sea, no hay casualidades en política y tampoco en el quehacer judicial. Sería importante poner un poco de contexto, porque son varias las denuncias en realidad y las investigaciones abiertas a la fiscal de la Nación. A ver, en principio, corríjame si me equivoco, doctor Luciano López, la Junta Nacional de Justicia, efectivamente, de manera preliminar, le ha abierto varias investigaciones a la fiscal. Entre ellas, las más conocidas hasta el momento, tienen que ver con sus famosas tesis, que nadie hasta el día de hoy ha podido verlas, ella no quiere presentarlas porque dice que van a ser escarnio de ella y van a ser escarnio de su tesis. A ver, si uno está confiado de que su publicación científica, académica, tiene valor, pues las presenta. Aquí están, en tales fechas. Es más, se siente orgulloso de haber obtenido el grado de magíster o de doctor a partir de las tesis, pero la fiscal de la Nación, bajo siete llaves, y la universidad que se la otorgó a las peruanas, tampoco quiere entregarlas porque dice que no hay repositorio, no existe. Es una cosa increíble. Entonces, está el tema de las tesis, está el tema de la decisión de haber separado a la fiscal Betsaber Revilla de la investigación a su hermana, la jueza Emma Benavides, por haber, supuestamente, esta es una investigación, haber recibido sobornos de parte de narcotraficantes, un narcotraficante que liberó y que luego fue capturado en el Brasil y fue detenido. Y el tercer caso, no me estoy olvidando, por haber recibido una condecoración de el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que es un procesado por lavado de activos. Entonces, ahí también. Son los tres casos más conocidos, entiendo. Más conocidos, ¿no? Y, claro, cada uno de ellos reviste gravedad, pero yo me voy a detener en el primero, en el tema de las tesis, y aquí nuevamente lo voy a hablar básicamente desde un enfoque político, porque definitivamente son cuestiones políticas también, no solamente jurídicas. Entonces, yo te invito a ti, Omar, y también a los televidentes que hagamos este ejercicio. Supongamos que nosotros somos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué es la Junta de Fiscales Supremos? Ese conclave que es el que se supone es el órgano de mayor nivel en el Ministerio Público. Y tenemos a esta persona que no exhibe sus tesis sobre algo que más bien debiese ser motivo de orgullo, ¿no es cierto? Claro, claro, ¿no? Y sabemos que existe esto que la verdad es inaceptable en cualquier país decente del mundo. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿vamos a respaldar cualquier acción de este colega en una demanda contra la Junta Nacional de Justicia? No estoy diciendo, ojo a lo que estoy haciendo, estoy diciendo una evaluación más política que jurídica, porque jurídicamente podríamos decir, oye, sí, tienes razón, pero la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Y eso atañe también a los miembros de una institución como esta. Por eso es que me llama tan poderosamente la atención, porque lo primero que me fijé al momento de revisar este expediente bastante amplio de la demanda competencial es si la Junta de Fiscales Supremos realmente estaba respaldando esto. Y me llama la atención que lo haya respaldado, porque, vuelvo a repetir, sí es cierto, una cosa son las cuestiones jurídicas, pero la mujer del César también tiene que no solamente serlo, sino parecerlo. Por unanimidad. Y por unanimidad. O sea, la verdad que a mí me llama poderosísimamente la atención, porque el tema de las tesis es inaceptable. Y es inaceptable, doctor, quizá muchos no lo sepan, pero es inaceptable porque, a ver nuevamente, para ser fiscal de la Nación tienes que ser magíster, entiendo. Y tienes que ser, no sé si, doctor, pero tienes que ser al menos magíster. Lo que pasa es que hay una serie de puntajes que te dan por los títulos que tienes. Y ella sacó calificación perfecta en ese rubro. Claro, porque si presentas unos títulos, pero por eso es lo que digo, o sea, a lo que voy es, si luego se pone en tela de juicio esto, la universidad famosa agarre y dice, ay, se me perdieron las tesis. La otra señora no las expone. Por favor, es el que es el representante de una institución tan delicada, encargada de la persecución del delito. Eso es inaceptable. Por decoro debería renunciar. Y sus demás colegas, por último, si estuviera sentado ahí, le digo, oye, discúlpame, pero tú no me representas. Tienes que renunciar. Cualquier cosa que me presentes, si yo estuviera sentado en la Junta Eficial del Supremo, yo no te acepto nada. Entonces, por eso es que me llama tanto la atención que la Junta Fiscal del Supremo ha respaldado una demanda contra la Junta Nacional de Justicia y luego aparece un amparo como este. Esto es recontrafeble. A ver, y nuevamente, incluso uno puede ver, porque una cosa es la producción académica que ella presenta o que ella dice tener, pero hay una entrevista personal también y hay preguntas de carácter jurídico. No sé si usted ha podido ver los videos. Vi una vez el video, sí, vi el video. Y recomiendo que lo vean, recomiendo que lo vean, porque hay como que una separación, desvinculación entre la persona que escribe o presenta sus escritos y la que habla. No debería haber una brecha tan grande, entienden, la producción académica. No, para nada. Mira, ejerces el periodismo. Yo en mi caso, porque soy abogado, una de las cosas que quizás nos parecemos es que escribimos mucho, leemos mucho y hay una máxima. Yo recuerdo mucho un dicho de mi maestro, que siempre decía, uno escribe como habla, por lo general. Y es verdad, es verdad, es verdad. Por eso que lo que tú has dicho a mí me hace mucho sentido y por eso hago alusión, perdóname, a tu ejercicio de la profesión de periodista como la mía de abogado. Y es que como escribimos, hablamos. Entonces, la verdad, nuevamente, es que, no, perdóneme, pero es que es vergonzoso. O sea, alguien que tiene estos defectos, estos telas de juicios, tiene que dar un paso acostado. Entonces, que existan estas maniobras judiciales y que aparezca una medida cautelar que la verdad es bien feble, porque, vuelvo a repetir, yo hasta puedo, hasta podría asumir que sí. Ya, supongamos que la señora Teño de Ñeco, ok, tiene unos problemas de imparcialidad y que también tendría que haberse apartado. Voy a darle ese crédito. Pero el tema es que su informe, si se filtró y todo lo demás, dicho sea el paso del Ministerio Público, se filtran muchas cosas. Pero, si fuera así, pero un ratito, su voto no es vinculante para sus colegas. Entonces, ¿qué amenaza es esa? Y luego aparece esta admisión de demanda competencial del Tribunal Constitucional. La verdad que, en política y en cuestiones judiciales, muchas veces no hay casualidad. Pero, volviendo al tema de la tesis y vinculándolo con la medida cautelar que ha dado esta jueza, entiendo que es una jueza provisional, si no me equivoco. Como varios del sistema de justicia constitucional en Lima, que es lamentable. Exactamente. Claro, habla y da sus razones de por qué otorga la cautelar, que lo vamos a analizar. Pero, en el caso de las tesis, que entiendo ahí el ponente es el magistrado... Aldo Vázquez. Aldo Vázquez. Aldo Vázquez. No explica por qué no. Es decir, no explica en ninguna parte, entiendo, de su razonamiento jurídico para dar la cautelar por qué Aldo Vázquez no puede investigar a la fiscal de la Nación por el caso de las tesis. ¿Cuál es la razón? Lo único que menciona Omar es más bien una cita de lo que dice la demandante. Pero eso no es un argumento del juez. En más, lo que dice la demandante, que lo cita textualmente en la jueza, dice... Con respecto al señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, reitera el pedido de requerimiento de información concerniente en la obtención del grave maestría y doctor en derecho otorgada por la Universidad de las Peruanas, ello con el objeto de determinar la presunta comisión de alguna falta en la ley de carrera fiscal sin haberse identificado que la existencia de un acto lesivo, por cuanto un miembro de la Junta Nacional de Justicia está pretendiendo abocarse a un procedimiento del que no es competente. La verdad que hasta la reacción ni se entiende. ¿Y por qué no es competente? Exacto. O sea, y luego de eso no hay absolutamente nada. Y mira, uno de los elementos, para decirlo de sencillo, porque esto es una cuestión legal, pero lo voy a explicar de sencillo, se le llama medida cautelar porque es una medida preventiva. Se supone que debe ser un reclamo muy, muy, muy urgente. Es decir, tengo un riesgo inminente de que algo me va a pasar, señor juez, ampáreme ahorita, mientras usted ve el proceso judicial que va a encierrar. ¡Sálveme! Exacto. Entonces, como es un sálveme, yo tengo que presentarle al juez una súper urgencia. Si la urgencia es, como lo dice el juez, dice, dice, bueno, como va a ver a la luz del reportaje IDL, como ya se filtró que la señora está recomendando, subrayo, recomendando que me abran procedimiento disciplinario en el pleno de la Junta Nacional de Justicia, entonces ya hay un riesgo inminente. Pero nuevamente, señores, lo que pasa en la Junta Nacional de Justicia es, por eso se llama Junta, porque son varios. Entonces, lo que esta señora presenta, vuelvo a repetir, no es vinculante para los demás. Ella podría decir A y los otros decir Z. Y doctor Luciano López. Entonces, ahí, ¿qué riesgo hay? La verdad que, o sea, sinceramente lo voy a hacer con todo su letra. Esto es una vergüenza. Y además, más allá del tema técnico-legal, uno diría, a ver, yo como fiscal de la Nación, que cumplió un rol, además hay que destacarlo y recorrerlo siempre, importante en lo que fue el gobierno y la situación del expresidente Pedro Castillo, eso nadie lo quita. Y la labor que viene a cumplir la fiscal Marita Barreto, eso es muy importante. Sin embargo, si yo quiero zanjar el tema, digo, le voy a tapar la boca a ese Omar Mariluz y ese Luciano López que andan ahí hablando mal de mí. Aquí están mis tesis, señores, y es mi producción científica, así que ya cállense, se acabó este tema. Y además, que me investigue la Junta Nacional de Justicia, que yo no tengo de qué correrme. Pero aquí lo que hace la señora fiscal, es decir, sálvame poder judicial con una cautelar y la jueza provisional que toma esa decisión, no explica por qué el magistrado Aldo Figueroa, Aldo Vázquez, Aldo Vázquez, no puede investigarla. Exacto, no dice nada. Con la cita de lo que ha dicho la demandante, por favor, eso es algo totalmente inadmisible. Y yo quiero tocar dos cosas de las que acabas de decir. La primera, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que la función de la fiscalía de la Nación en la lucha contra Pedro Castillo fue fundamental. Es más, yo he sido uno de los que apoyó su tesis de aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Sí, claro, hemos conversado muchas veces. Y es más, yo mismo fui muy criticado por eso, pero yo estoy convencido y creo y felicito y avalo lo que la señora hizo. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es esto que es inaceptable. Y número dos, no olvidemos, y creo que la ciudadanía es importante que sepa esta cuestión legal, pero que es importantísima. Quien elige a los jueces y a los fiscales es este órgano que se llama Junta Nacional de Justicia. Entonces, para que lo entienda el ciudadano a pie, es como que te rebelaras contra el órgano que te nombró en tu puesto de trabajo, en tu chamba. Que te nombró y también que te puede fiscalizar y expulsar. Y que te puede fiscalizar y te puede expulsar. Y tú contra él te rebelas y usas estos poderes y usas estas cosas. Por eso digo, esta es una estrategia tenaza. Obtengo mi medida cautelar y simultáneamente me voy al Tribunal Constitucional, que vamos, también tiene sus cosas puestas hasta ahora en tela de juicio. Y yo no sé qué malabarismo técnico va a emplear, si es que así fuese, no quiero pensar mal, para decir que la señora fiscal de la Nación tiene la razón, porque, a ver, basta leer la Constitución, basta leer la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y su función constitucional justamente es la de nombrar, fiscalizar a jueces y fiscales. Por eso te digo, para que lo entienda el ciudadano de a pie, es como, señores, imagínense, que el Departamento de Recursos Humanos de alguno de los televidentes que nos está viendo que logró un puesto de trabajo, luego tú te rebelas contra él con tu empleador. O sea, es una cosa totalmente inadmisible ya. Ok, eso es lo que está pasando acá. Es que una jueza provisional haga esto con la Junta Nacional de Justicia y luego apareja en el Tribunal Constitucional, que acá abro un paréntesis, Tribunal Constitucional que tiene una serie de cuestionamientos, o sea, por si acaso, justo en la entrevista anterior pude escucharla con Fernando Carvalho y el profesor García Belaunde dijo dos cosas que me parecen clave. Ese caso de la reelección de congresistas, que es la prohibición de reelección, yo no estoy de acuerdo con esa reforma, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor García Belaunde. En los sistemas comparados no es posible que una ley de reforma constitucional pueda ser revisada por el guardián de la Constitución. Solo se puede revisar los aspectos procedimentales. Es decir, oye, hubo una infracción en el procedimiento, votaron mal, no llegaron al quórum y sin embargo se aprobó. Es decir, solamente se puede revisar cuestiones formales, no se puede revisar cuestiones de fondo. Y ese tribunal ha admitido esto para revisar el tema de fondo. Vuelvo a repetir, el profesor García Belaunde lo acaba de mencionar y estoy totalmente de acuerdo. Y acá voy a mencionar también otro tema. Que un juez de constitución, un juez del tribunal vaya a supervisar el cumplimiento en situ. Como bien dice el profesor García Belaunde, esas cosas las hace un juez de ejecución en el cumplimiento de un fallo. O sea, entonces, vamos. Y ahora tenemos esto. Por eso lo trato de traer a colación. Estamos estirando. O sea, yo te digo como abogado, además, bueno, algo de experiencia tengo ya litigando en 25 años. Yo, la verdad, sinceramente, veo muy claro esto. Esto es una estrategia penaza. Tengo mi medida contra el poro judicial y voy ante el tribunal de Constitución. Con respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, la verdad es que me parece una rebelión frontal contra quien te elige, te nombra, y eso es gravísimo para la institucionalidad. Y no hay coincidencia, porque aquí estamos hablando en política y no solamente tribunal constitucional, poder judicial por un lado, desde el Congreso de la República, los aliados ya disparando y presentando denuncias constitucionales para traerse abajo toda la Junta Nacional de Justicia. Pero yo, a ver, quería volver a la decisión, a la medida cautelar que tomó esta jueza provisional. No recuerdo el nombre de la jueza, sería importante... Lo veo acá en la notificación. ...tenerlo ahí. Dice que es la doctora Jaqueline Tarrillo Meneses, sexto juzgado constitucional del INE. Ahí está, la jueza Jaqueline Tarrillo es la que ha tomado esta decisión. El argumento que toma para decidir también que la magistrada Inés Tello de la Junta Nacional de Justicia no debe tampoco investigar a la fiscal de la Nación, porque son dos, ¿no? Sí, 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 claro. Y el magistrado... Lo de Inés Tello, sí. Lo que dice es, su hijo ha ocupado un cargo público, ocupó un cargo público... De viceministro, ocupó. Y ese es el tema, ¿no? Ocupó. Ya, en el tiempo pasado. Julio. Pero nuevamente, es que, digo, por eso es que hace un momento decía, ya, voy a darte el crédito de que, por último, hay un problema de imparcialidad de la señora se debe haber despertado. Ya, te lo voy a dar. A mí lo que no me cuadra para nada es que acá yo no veo urgencia. ¿Por qué? Porque la posición, la recomendación de la señora Tello de Ñeco como miembro, le llaman miembro instructor, de un procedimiento de una etapa inicial que se llama preliminar, no es vinculante para sus pares. No es que es un órgano colegiado para que el ciudadano de pie no se entienda. Por eso se llama junta. Una junta no es de a uno, ¿no? No es junta ya una, ¿no? O sea, son varios. Entonces, tú le presentas a los demás y tus colegas debatirán y dirán, si tienes razón, avanzamos. No, no tienes razón, yo no estoy de acuerdo contigo. Y entonces, ¿cómo eso va a ser un riesgo inminente? No hay forma. Entonces, digo, aun cuando yo te regale la parte de que probablemente pueda haber un problema de imparcialidad, cosa que tampoco me convence, pero te lo voy a dar. No hay manera que haya urgencia, pues. Y además, no hay manera. Y además, es bien escandaloso. O sea, yo recuerdo haber conversado en una oportunidad con la fiscal de la Nación ya hace varios meses, del gobierno de Pedro Castillo, y le pregunté sobre esto, que hasta este momento sigue generando muchísimo ruido, ¿no? La remoción, el cambio de la fiscal Betsabea Revilla, una fiscal además reconocida por los litigantes como una fiscal acuciosa. Ella investigaba a la jueza Emma Benavides, la hermana. Yo le pregunto, doctor, que usted lo debe tener clarísimo y apelo ya ni siquiera al tema legal, al sentido común. Si es mi hermana, ¿cómo voy a mover a la fiscal que investiga a mi hermana? Ya, mira, qué paradójico, ¿ah? ¿Sabes lo que dice acá la jueza? La jueza dice, como la señora Teño Beñeco ha tenido su hijo ahí por apariencias, por la famosa teoría de las apariencias, entonces debería dar un paso al costado porque está violando la imparcialidad. ¿Por qué te menciono eso? Porque por sentido común, por apariencias, por teoría de las apariencias, ella no debería haber ni siquiera tocado a esta fiscal. No sé si te das cuenta, por eso es que te estoy respondiendo para regresar con esto y mostrar cómo hasta resulta paradójico porque aquello que la señora Benavides se ha ido a quejar ante esta jueza constitucional, esta jueza constitucional le ha dicho, si tienes razón, hay un problema de apariencias, pues habría que decirle lo mismo. Señores, que justamente por un tema de apariencias usted no debió haber tocado a esa fiscal. Y no solo eso, doctor. ¿Te das cuenta el contrasentido? Por eso digo, perdóneme, así como se le apoyó, al menos en mi caso particular, en el tema de que con Pedro Castillo, yo sí sigo convencido que era aplicable la convención de la ONU contra la corrupción X, Y, Z, bacán, pero en este tema esto es totalmente inaceptable por donde lo veas. Y, además, me remito nuevamente al proceso de selección y elección de la fiscal de la nación. Le preguntaron, los magistrados le preguntaron directamente eso. Oiga, su hermana, que es jueza, Emma Benavides, está llevando un proceso con una fiscal. ¿Usted cómo va a abordar este tema? Ella dijo en su momento, y está grabado además, De ninguna manera, yo no me voy a meter ahí, eso va a quedar, yo voy a ser totalmente transparente y no voy a evitar cualquier conflicto de interés. Lo primero que hace, ¡pah!, cambia la fiscal. No, y ahora se revela contra ellos. ¿No te das cuenta del contrasentido? O sea, no hay forma. Esto yo, la verdad, como digo, nada de esto es casualidad. O sea, definitivamente a mí me preocupa muchísimo de cara a la institucionalidad, porque la Junta Nacional de Justicia está siendo bombardeada por diversos flancos. Y estamos perdiendo la vergüenza. No, no, para mí, perdóname, yo estoy siendo optimista, que ya la perdieron, todo, ya la perdieron, pero si hay un congresista que estando con un problema de alimentos, ha presentado ya, o sea, ha presentado un proyecto de ley justamente para modificar el tema de los procesos de alimentos, para desengancharse el mismo. O sea, ya es un tema donde todos, perdóname Omar ahí, yo lo que creo es que todos ya perdieron la vergüenza, ya nadie tiene sangre en la cara, la verdad que es bien complicado. Y doctor, solo para terminar, en ese contexto, de una situación crítica que viven las instituciones públicas en el país, la necesidad de volver a la bicameralidad, entiendo que se va a volver a poner en debate en el Congreso de la República, hay digamos personas que están a favor, hay otras en contra, no sé si sea la respuesta a esta crisis institucional. Yo creo que no, pese a que yo creo en la bicameralidad, pero yo creo que no por dos razones, la primera, porque este Congreso sinceramente para mí no tiene ninguna legitimidad para discutir una reforma tan estructural como esta, sobre todo si se ha negado a hacer las reformas estructurales adicionales, que por ejemplo es la de los partidos políticos para no tener representantes de esa catadura, para empezar. Entonces, ¿cómo estos que no quieren hacer eso, quieren llevar adelante una reforma tan importante como esta? y punto número dos, recordemos que la ciudadanía en diciembre del 2018 votó mayoritariamente por no retornar a la bicameralidad justamente por un tema de un manoseo que hubo en el proyecto de ley famoso. Yo creo que lo que corresponde, como es lógico, es que cualquier reforma de esa naturaleza tan importante como un retorno a la bicameralidad debe requerir un trabajo político de conexión con la ciudadanía y de consulta a la ciudadanía. Ellos no deben por razones políticas, no digo jurídicas, porque jurídicamente ya sabemos que pueden omitir referéndum si hay dos aprobaciones con una mayoría superior a dos tercios en dos legislaturas ordinarias sucesivas. Yo lo que estoy diciendo no estoy hablando desde el punto de vista jurídico, estoy hablando de lo que les corresponde a ellos, hacer política y hacer política significaría, para mí no este Congreso sino el que venga, lo que tiene que hacer es una reconexión con la ciudadanía, debatir, hacer que participe la ciudadanía en este debate y lo que se apruebe consultarlo con la ciudadanía porque es lo que corresponde al menos si cabe moralmente en este país que ya ha perdido la vergüenza creo yo en nuestros representantes. Muchísimas gracias doctor Luciano López por estas luces vertidas, vamos a ver qué pasa pues con la Junta Nacional de Justicia y los frentes que se le han abierto a esta institución no solo el Tribunal Constitucional que admitió el Poder Judicial también el Congreso de la República las balas vienen por todos lados y lo saben muy bien los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. ¡Gracias!